Un líder de masas, una explosión de popularidad, Mariano Rajoy es desde ayer el político con más seguidores en Twitter. Hemos oído algo maravilloso. Maravilloso y sorprendente. Esta línea azul refleja el increíble subidón de seguidores en la cuenta del presidente. Un subidón de un solo día. Han crecido de forma muy notable. Notable, sobresaliente y matrícula de honor por haber conseguido en 24 horas 56.000 cuentas. Conviene no engañar a la gente. Los nuevos fans de Rajoy son estos, porque el presidente es abierto plural, polivalente, cosmopolita y sin prejuicios. Llamar al pan, pan y al vino, vino. Uno a uno estos son algunos de los nuevos seguidores de Rajoy. Con ellos son ahora la friolera de 591.000. Exactamente 67.000 seguidores más que Pablo Iglesias. Ha empezado la campaña electoral. ¡Y se muere! En Twitter. ¡Y se muere! Por ello el presidente está dando explicaciones en su Twitter. Pido a los demás que tampoco hagan demagogia y que no mientan. Ni ellos saben de dónde han salido tantos zombies. Así son conocidas estas manadas de seguidores que de mil en mil van sumándose a las cuentas. Todo lo que se refiere a mí y que figura allí y a los compañeros del partido Miro que figuran allí, no es cierto, salvo alguna cosa. La verdad, según la policía, es que existen empresas que se dedican a comercializar seguidores. Por 5 dólares, 900 zombies. Por 15 dólares, 5.000. ¿Quién da más? Un amigo que me ha... Un amigo que me ha... Un amigo que me ha... Gracias.